Bien, continuamos haciendo Campeones News, momento de comenzar a reseñar todo lo que va a suceder con el Dakar. Tenemos un informe preparado ya con los casi 500 inscriptos, 491 pilotos que van a estar disputando este Dakar, Argentina, Bolivia, Paraguay 2017. Y el barco que las próximas horas ya está llegando a la Argentina, ¿no? Ya salió de Lavre, que me encanta decirlo porque dice que dice aquí, Lavre, y ya está llegando a la Argentina. Cobertura exclusiva, ¿eh? Arrancamos ya con los entrenamientos. Tal cual. Y recuerden que tienen el duplex en nuestra versión online, de la radio online, Campeones Radio, pueden escuchar en duplex todo lo que sale en Rivadavia. Una mala noticia, lamentablemente el representante de motos, Kevin Benavides, no va a poder estar participando, sufrió un choque en Chile. Y, bueno, se quebró la muñeca de la mano derecha y siete clavijas le tuvieron que colocar en la mano, por lo que no va a poder estar participando en el Dakar, si bien él tiene mucha fe. Sí, él está entrenando e intentando llegar y lo decía, hay una nota en la web. Tal cual. Bueno, esta es la revista de la semana que estamos cursando. Aquí está la guía total del Dakar. En un ratito la desmenuzamos, tiene muchos pósters, muchas láminas. Pero, bueno, ya nos vamos preparando con todo lo que tiene que ver con el Dakar 2017, los referentes, los Peugeot, los Toyota, los Mini, los cuatriciclos, las motos, todos los pilotos, todos los inscriptos. Aquí está la guía total del Dakar, Argentina, Paraguay y Bolivia. Si lo quieren entender, las claves están en la Campeones de esta semana, se la piden a su kioskero, amigo. Vemos el informe, entonces, con respecto a dicho Dakar. Vamos. Encendido Príncipe lo tiene todo. Encendido Príncipe, Moreno, Morón y General Rodríguez. Encendido Príncipe, Moreno, Morón y General Rodríguez. Encendido Príncipe, Moreno, Morón y General Rodríguez. Encendido Príncipe, Moreno y General Rodríguez. Encendido Príncipe, Moreno y General Rodríguez. Gracias por ver el video. 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 Adelante, adelante el avión. La alargada en Asunción del Paraguay, el paso por cada provincia argentina, las etapas en Bolivia y la llegada a Buenos Aires. Una vez más, campeones es Dakar. Seguilo por Rivadavia con los relatos de Carlos Alberto Leñani y el equipo número uno en automovilismo. ¡Campeones! ¡Un eco en todo el país! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Yo seguí todo el desarrollo de la Duster desde que arrancamos hace 5 años y fuimos evolucionando el auto y cada vez está mejor. Creo que hemos logrado este año tener un auto muy tecnológico, tanto en la parte mecánica como en la parte electrónica. El año pasado, bueno este año, cuando decidimos con Facundo correr en el Super TC2000 y firmó el contrato, estábamos en la oficina y él manifestó que su sueño era correr el Dakar, en algún momento correr el Dakar. Así que le propusimos a Facundo a correr su primer Dakar. Agradecerle a Emiliano Pataro, a Mauricio Tucci, a la gente de Renault. ¿Qué objetivos tenés? El objetivo es poder dar la vuelta, completar el Dakar. ¿Con mucha adrenalina? Sí, por supuesto, un gran desafío, así que espero poder disfrutarlo. Ya salió una nueva edición de One, la única revista de nivel Fórmula 1. One, un producto premium de campeones. Un producto premium de Lastume de Vamos enrollo. Una nueva, un producto Dominiano. Una nueva, un producto correo. Un producto de Un producto premium de la nueva edición de Laflow Liquid. La competencia empieza mucho antes que la carrera YPF